Dicen que ya se va el tren, adiós, mi guerrera, ya se va a ocupar. Coincen, señoras y señores, con todos ustedes, en barra de la orquesta de la Vista Espectáculo. Tengo mi par de caballos para la revolución. Uno se llama El Corrión y otro se llama El Corrión. Adiós, mi guerrera, yo soy tu país. Tú eres mi vida, yo soy tu querer. Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós, mi guerrera, ya se va a ocupar. Así suena. El amor, hermanito, rico de México. A ver, me gustaría escuchar unas patas, patas. Más arriba. Más arriba. Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Lo canta mi compañero Diego. Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Ahí estamos, sí, señor. Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Más arriba. Y el pobre con los hijos se enamoró El pobre como pudo, los alambres rompió Y la ingrata calandria, los puestos la sacó Y luego se dio libre, moro, moro y moro